En el lanzamiento de este Trail Running Corcovado, agradeciendo la predisposición del señor Intendente Ariel Molina, quien por segunda vez nos permite llevar este evento deportivo a Corcovado. Nos ha abierto las puertas como en la primera edición. Gracias a ello hemos podido hacer una gran promoción en Comodoro, en el norte de Santa Cruz, en Chile. Y bueno, ahí están los resultados, la gran convocatoria que vamos a tener. Tenemos a Hugo Rodríguez, un atleta de élite de esta especialidad. Y bueno, anunciar esto, que el próximo sábado 20, en las distancias de 15 y 7 kilómetros, estaremos largando a las 11 de la mañana de la plaza de excombatientes allí en Corcovado. Y bueno, realmente estamos avanzando y mucho, ya hemos diseñado el circuito, tenemos toda la gente de la municipalidad trabajando. Y bueno, realmente un placer volver a trabajar, agradecer aquí al Pato Indumentaria, digamos, por prestarnos el local, por apoyarnos, por la premiación que tendremos. Tendremos premios en efectivo, premios artesanales, digamos, de toda índole. Y también sorteremos entre todo un Smart TV. Esto es deporte, turismo, deporte de aventura. Es una posibilidad de que podamos, gracias al deporte, difundir las bellezas naturales que son Corcovado, en la cual la estamos difundiendo por los medios y también por las redes sociales. ¿Habrá un circuito competitivo y otro recadrino? Sí, por eso son las distancias, dos distancias, 15 kilómetros. Estos son competitivos, ahí tendremos a Hugo Rodríguez, también a Nicolás Álvarez, muy probable que esté. David también está en contestar, o sea, tendremos una gran competencia deportiva y después está la integración de 7 kilómetros. Es sobre la base de un cerro del Corcovado. Haremos un paralelo con el río Corcovado, o sea, la idea también es mostrar, digamos, esta belleza, donde se hace el rafting del río Corcovado, y bueno, mostrar esta localidad cortisariana de tanta belleza natural. ¿Habrá un cuspo máximo de corredores? Sí, tenemos todo preparado para 180 corredores, digamos, y hasta ahora, por suerte, hemos tenido la gente, se ha inscrito toda la gente de Comodoro, del norte de Caleta y de Chile, así que le decimos a los atletas locales que se inscriban, trataremos de también poner una movilidad, y que tenemos 180 lugares. Este cupo es para una buena organización y que, digamos, poder atender a todos estos corredores.